Gracias efectivamente de 70 muestras que fueron enviadas al laboratorio conmemorativo Gorgas de la Salud en Panamá, 65 dieron positivas a la variante Delta. Las muestras fueron tomadas según las autoridades del 30 de octubre al 8 de noviembre. En distintas provincias del país y aunque la variante ha sido letal en varios países, los mismos dicen que tienen la situación controlada. Delta que era la gran amenaza o que en otros países ha causado estragos, resulta que aquí tuvimos una ola Delta y fue la más pequeña. Hay que decir, estábamos protegidos, ya sea con vacunas o con gente que ya había sido expuesta. Respeto a la positividad diaria tuvo un ligero incremento en comparación con días anteriores, colocándose en un 9.50% mientras que en las últimas cuatro semanas se estableció en un 6.32%. La variante más peligrosa ha sido la que menos nos ha afectado y lo que tenemos es, aparte de la capacidad hospitalaria, aparte del RegenCop, que es el medicamento que tenemos, aparte de la experiencia y de todo lo que hemos realizado, la vacunación ha sido ese factor determinante. Ante la alerta mundial por la propagación de la variante Omicron, que circula ya en 57 países, según las autoridades en el país todavía no circula la mutuación. De su lado, el ministro de Salud Pública informó que la institución se prepara para colocar la vacuna contra el mortal virus a niños a mediado de enero. En los últimos cuatro días no se ha notificado ningún reporte de muertes por COVID-19 en el país, con lo que las autoridades insisten a la población continuar vacunándose. Es toda la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.